Bienvenidos a este hermoso recorrido por toda la tele del día. Empieza bendita temporada 19. Vamos, Betito. Arriba. Sí, señora. Señora que está en vivo y en directo y a todo color por la pantalla del 9. El conductor número 1 de la televisión argentina. Fuerte el aplauso para recibir al señor Beto Cacera. Gracias. Gracias, Marcelo. Señor Beto Cacera. Con nosotros el señor Beto Cacera. Un abrazo. Beto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Fabián. Hola, Beto. Hola, Beto. Hola, Beto. ¿Cómo andas? Gracias, gracias. Qué barba. Acá estamos, Elfila, Mariani, Elfito, Campa, la querida Ani. Tiene que brillo este panel. La Chiru. Mirá, Tamara, casi no es muy desnuda. Me está haciendo muy porque vine desnuda. Está desnuda. No, es que no puede traer algún brillo de noche. Ahí ya se quiere parar. Ya pasó. Vamos a mostrar qué es ese shortcito. Es un short. No estoy desnuda. Es para verano. Estamos en otoño. No hace calorcito. 22 grados. Está ideal. ¿Cuándo se lo va a poner? Es el último día de calor. Dejame. Eso es envío. Vamos a hacer la foto ahora, Frodito, para la breve. Aprovechemos. Sí. Esta foto es una... Vamos, la Frodoneta es una locura. Vamos con el castigo. Mentito papelón. Y somos como el de Jun Bot, el que lo agarró el presidente. Bueno, una cosa así, pero real. Nosotros somos de verdad. No, no. No para las trampas, viejo. Vivan 10.000. No, no, nuestros son de verdad. Qué bárbaro. Estos son reales, queridos. Poster, post. Nos ponen en tendencia cada vez que viene Frodito, así que empiecen ahora. Tuk, 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 tuk. Ay, mirá cómo se atrasó. No, yo no quiero. Pero fue igual. Yo te cuido. Vuelve el perro, arrepentido. Vos siempre estás del lado del bien, Beto. Sí, yo te cuido. Porque para mí sos la Chiru y sos una cara visible de este programa. Bueno, vamos a hablar. Porque repercutió afuera. ¿Cómo? Beto me cuida. Totalmente. Ella es lo que quería. Como te digo una cosa, te digo una. Que se mete con la Chiru, se mete conmigo. Vamos. Que se mete con Beto, se mete conmigo también. Podemos discutir cosas técnicas. Un detalle. Pará. ¿Tenemos el informe de lo que pasó o viene después? Después. Ahora. Todo lo que pasó en el día en Argentina y en el mundo. En el mundo. Esto dura tres. Vos lo ocultaste. ¿Tres cuarenta? Y dos. Cuarenta y dos. Play, mirá. Dale, play. Milei lo bardeó a Tinturelli. Qué lindo. Con todas las cosas que nos hicieron, que dijeron que íbamos a robarnos los datos. Cosa que nunca pasó. Y sin embargo, digamos, no sé, hay el diario de Tinturelli. ¿Cómo? El diario de Tinturelli. Pará. Usa los datos para mandarte mails, por ejemplo. Ah, mirá vos. Presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar, no pudo quebrarnos Menem en el momento de los treinta juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial. Néstor Kirchner tampoco va a poder usted. ¡Uuuh! ¿Lo dijo? La terrible infancia de Chiche. Escuchen. Yo no me siento viejo, lo demás te ven viejo. Y hoy a los ochenta, ¿qué edad tenés? Si por mí fuera, tendría sesenta. Pintor el hombre, ¿eh? Yo tuve una diferencia complicada, yo no tuve alternativas, yo salí de niño a viejo, ¿entendés? Entonces, por eso para mí es... no me produce nada a esta edad. Es duro, ¿eh? Yo tuve ochenta cuando tenía diez años, doce años, ya tuve los ochenta. Y a los veinte no te cuento, tenía noventa. Siempre lo digo, no tiremos a la basura a los viejos. Se picó entre Novaresio y María Laura. Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Se picó mal. Lo que sería más interesante es que tome alguna medida, porque ¿qué es lo que está sintiendo la gente, Luis, ahora? Que con los salarios sí se regula, con los salarios no sé... Pará, pará, dejame desarrollar la idea. Un segundito. Calma, calma, calma. Lo repito, porque vale la pena. Pará, pará, dejame desarrollar la idea. Un segundito. Basta. No los aguanto más. La locomotora enloqueció al aire. Mire. Bien, dale, vamos nomás. Ahí está. Vamos, que se diga, dale, cierra. Salgale, salgale. Ay. Nos quedamos a parar un poco, loca. Visitante. Local. Usted elige. Mina, fija. O Trabalinto. Usted elige. Y no me gusta ninguna. Trabalinto. No, 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 no. Bueno, vale. No dudas. Usted ganó. Trabalinto. ¿Va? ¿Cómo están? Listo. Casero. Un invitado peligroso. Están pasando cosas. Están pasando. Cuidado, cuidado. Uh. ¿Qué pasó? Uh. Los caratetas. Uh. Uy, se picó. Yo no sé si estoy preparado para... Para cagarme a piñez con nadie, eh. Cuidado. Uh. Uh. No, no, no. Cuidado que está caliente eso, eh. No, no, no. Con tu pantalito. ¡Para tu pantalito! ¡Para hoy! ¡Tota ahí! ¡Para mío, suena! 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 ¡Mirta no! ¡Mirta no! ¡Para mío, suena! ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señor? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Fautó! Llevo nada, mi amor. Vamos a hacer un poco de natación. A ver. Vamos a nadar. Hace de natación. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh? Primero la natación. Sentimos el cuerpo estirar. Ahí va. Y decimos todo. Es un montón. Terrible acusación a robamaridos. Se hizo viral un pasacalle, donde una supuesta madre acusa a otra madre del mismo grado de ser un arroba maridos. Y esto... Cuidado, mamá. Cuidado, mamá de quinto. Hay un arroba maridos entre ustedes. Se la da de mosquita muerta. ¡Ay! Pone un mensaje inquietado, si se quiere. Porque mosquita está entre comillas, así que ojo con la palabra mosquita. Porque si no tendría que estar todo, ¿no? Entre comillas, mosquita muerta. Así que ahí hay un mensaje. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. ¡Guau! Mira, habrá todos los adelantos tecnológicos, que Telegram, que las redes, que Instagram, que Twitter, vos escrachás, pero... Pero para... La arroba maridos o el pata de lana de barrio, el pasacalle es con el pasacalle. ¡Qué energía! Vos vas a la escuela a la mañana, vas a estar con los chicos y lo ves. Ahí no hay Instagram, no hay... No hay grupo de WhatsApp, no. No hay voluntad. El pasacalle cuesta... Sí. No sé lo que costará un pasacalle. Por más que sea un indirecto, siempre todo el mundo sabe para quién está dedicado. Sabe para quién es. Totalmente. Igual está mal eso, porque el robo marido no existe. O sea, la culpa nunca la tiene la persona que va y busca de buena persona. Sí, es una... Usted no, no. La persona que se manda la cagada y está con la otra persona es la de la culpabilidad. Y la mamá es... Sí, mamá es. Y mucho grupo también, mamá. Sí, mamá es. Que vienen de gimnasio. Sí, sí. De pilates. Unas calzas de pilates. Sí. Y son apetecibles. Y el tipo dice... No viene nunca al frío, ¿eh? No. Y hay un grupo de... Hay alguna mamá que le encanta charlotear con el marido de otra. Y le da, y le da, y le da, y le da... No, nadie roba nada. No, nadie roba nada. Acá la acusaron, mirá. Sí, se roba nada. ¿Qué es el lavadero Facuchín? ¿Qué es el lavadero Facuchín? ¿Se encuentran ahí? Pero acá la... Debe ser... Que la madre le pone el rebote en esa cabeza. Y le pasó metió un chivo, ¿viste? Igual le ponga el nombre. Le ponga el nombre de la mamá. Mirá, la mandás en Cana María G, hablás con el lavadero y decís... No, me pagás el pasacalle y te sale gratis. Y le tirás el chivo al lavadero. Porque hoy ya... Dices, vas a salir en todos los canales de televisión. ¿Qué hay mucho? Ah, con cura. Acá hay un scratch, va. Ah, esa me gusta con amenaza. Con amenaza, re larga la amenaza. El código QR... ¿A dónde va? Sabés que a veces... Ahora está el pasacalle, que ponen el código QR. Vos vas y te manda a un álbum de fotos prohibidas. ¡No! Este es más sofisticado con código QR. Me gusta. Ahí lo ha escaneado. Ahí está escaneando. En un rato le vamos a mostrar las fotos prohibidas y el matrimonio clandestino entre papá y mamá de la puerta del colegio. Porque nosotros contamos todo. ¿Qué te parece? Me gustó. Sin condiciones. Venimos así de picantes. Esta, la de la G también. La siguen después en el grupo de WhatsApp de los... Sí, el chat de mami. Pero mirá, con nombre... No, no sé. Chicos, nueve menos cuarto. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¿Y Dora Dweck? Quiere hija, quiere hija. Sí, quiero hija. ¡Sáquenlo! Conocerte a mi marido. Conocerte con mi marido y ahora... ¿Qué tal otro? ¿Otro hijo? A ver que lo haga otro. ¿Qué tal otro? Verónica. ¿Dora Dweck? No sé qué le quiso decir a Dora Dweck. ¿Y qué marido será? Pero para el marido lo hace. Y no se explica. Ahí está. Perdón. ¡Mira lo que es la hermana! La Sancu R. ¿Qué tal? Esta es Laura G. Es la mamá de Nahuel. La conocen como la mamá de Nahuel en el grupo de WhatsApp. Yo tengo compañeras mami de... Es Tamara P. Es Tamara P. Es Tamara P. ¿Sabemos de qué es la P? Che, 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 nena. Más respeto con tu compa. Javier, sos un fracasado. Todos progresan menos vos. Estás todo el día en Taringa. En Taringa. Peor sería por inga, ¿no? Bueno, ahí, Javier. Bien clarito. A mí me gusta que vuelva esta moda de pasacalles también. Es poético. Pero le ponga el nombre y apellido, porque ahora todas las mamás se están mirando como sos vos. Bueno, ahí están los apellidos. A mí me gusta que pongan el nombre y apellido del que se deja robar. Que ese es el que hay que... Te pido, por favor, mañana no queremos ver uno acá enfrente. Chiruza, dejá de robar cámara en otro canal. Vamos a hacer conmigo. Nunca jamás me robé ningún marido, chicos, basta. Roba cámara, dama. ¿Robas? Todas, sí. Maridos no. ¿Robas marido? Robo otras cosas. Robo canjes, pero ¿no? Y cigarrillos. Está muy bien. Canges robo. Y cigarrillos. Sí, pero eso no. Una cabaña en bucios. Todo el mundo habló de Claudio Morgado hoy. Claudio Morgado, que lo conocimos en Cablín. Haciendo Televisión Infantil. Se me cayó un hilo. Que tuvo un momento de mucha popularidad en la época de la dupla conductora de TVR con Llanola. Después en la política. Después había estado algún momento en 678 también. Ahí se me mezcla un poco. En el agujerito 678 no. No, creo que sí. No, 678 no. No, en 678. ¿Sí o no? No, no, no. Había tenido un cargo también. Había tenido un cargo, creo que en el INADI. En el INADI, sí. Y había sido legislador porteño también. Tal vez era. Bueno, lo curioso es que hace mucho tiempo habíamos oído de las primeras denuncias por lo mismo. Digamos, aparentemente, si se puede llamar modus operandi. Yo le digo a ustedes, chicos, mirá, hoy Frodito vino con... Pero esta es real. Dice, traigo cosas de afuera. ¿Qué querés? ¿Una cartera LV? Porque se cae, estoy manejando marcas importantes. Dame primero el dinero, son 500 dólares. Allá está 500 dólares, dame 50 y después voy a completar los 100. Y aparentemente, según las denuncias, la mercadería no venía nunca y la plata no volvió nunca tampoco. Hay gente muy enojada, pero digo, desde mucho tiempo había habido una denuncia contra Morgado también por un abogado que denunciaba que había ido con gente armada a la puerta de él. Eso es un hecho personal. Sí. Es un poco realmente personal. Qué raro. Se lo ve tan picado. Pero es una mentira de pata corta. Pero además... Con la cara de tranquilo que tiene Morgado. Siempre fue como tranquilo, buena onda. Y hacían música. Y la denuncia, además, la hicieron compañeros, una compañera de trabajo. Sí, sí, sí. Una persona que conocemos. Amigos también. Una fake news. Lo bueno es que es un gran esposo porque él acusa a su mujer. Dice, no, yo no tengo nada que ver. Fue mi mujer la que hace los chanchullos. Que no está bien de la cabeza. Ese fue su descargo. Sí. Que está enferma. Fue esa señorita. Eso dijo, es una enferma psiquiátrica. Sí, él dijo eso. Cleptómana. Bueno, las denuncias son contra él y contra la mujer, ¿no? Sí, pero contra él también. Vamos a ver testimonios, vamos a ver lo que dijo la tele. Vamos a ver. Vamos a largarlo. Ahí viene. Muy bien. A ver. No sé, Ricky. Parece falso. Ah, yo les tengo que... ¡Ah, hijo! ¡Rápido! Bueno, bueno. Déjalo ahí. La crisis nos aprieta a todos y cada uno reacciona como puede. Pero el hasta ayer querido Claudio Morgado claramente no está en la cresta de la ola, ni en lo económico, ni tampoco en lo ético. Varios periodistas han acusado al ex conductor de TBR de pergeniar una vil estafa para embaucar a sus propios amigos y él culpa a su esposa. Mire. ¿En dónde están? Sí, allá, mira bien. Denunciaron a Claudio Morgado y a su esposa por estafa. Son millones de pesos. A mí me rompe la pelota esto. Denuncian a Claudio Morgado y a su esposa Vanessa por estafa. Quiero que vayan presos. Marche presos 30 años, flaco. La hermana de Camilo García denunció por estafa a Claudio Morgado y su mujer. Es un montón de dinero. Una denuncia que parte de la periodista Vara García, que es la hermana de Camilo. Quien denunció a Claudio Morgado y a su esposa Vanessa por estafa. Y dijo, quiero que vayan presos porque no soy la única damnificada. Y los vándalos, hay vándalos también, muchos, muchos ladrones. Y me parece una organización también detrás de todo eso, ¿no? Debe haber alguien que los dirige, que los maneja. El típico cuento de, tengo una amiga que trae computadoras. No, ¿por qué me das una PC, no? No, una Mac. Quiero denunciar en Twitter a Claudio Morgado, exdiputado, exiradí, excablín, ex-TBR, examigo. Y a su mujer Vanessa Moreno por estafadores. ¿Balas de goma? Sí, pero también de las otras, ¿eh? Me ofrece una Mac Pro a buen precio que trae mi amiga para que yo la revenda. La Mac no llega en una semana, pero eso no pasa. Ella me ofrece, para compensar la tardanza, otra Mac a 500 dólares. Y yo sospecho porque ella me alienta. No lo sé, Rick, parece falso. Estoy estafada, como en aquel momento la gente de productoras de TN. Mafiosos que tienen título de mafiosos. Está ahí, director, la del audio. Ahora estoy en Avellaneda, terminando una clase de lo***o. Y tengo que salir, ¿viste? A robar un banco para que esta gente pueda empezar a cobrar. ¡Ish! Una locura, pero vos me conocés. ¿Cómo me vas a decir que yo estafo gente, Jimena? ¿Vos también me estás diciendo eso? Estamos todos locos. No lo sé, Rick, parece falso. Y el año pasado ya me había contactado ofreciéndome que su hermano y su cuñada trabajaban en IBM. ¿Los delincuentes con sus botines pagan ganancias? Y que tenían acceso a traer de Miami electrónica, productos de iPhone. Una periodista compró. Una sobrina mía. Mi otra sobrina gastó dos millones y medio de pesos. ¿De qué se ríen? Yo tengo una postura de morgado. Ahora me tengo que encargar nuevamente de buscar ese dinero para que se lo restituyan a Bárbara. Y los sueños, sueños son. Él está tratando de resolverlo. Me enteré el viernes de lo que le pasó. Ella tiene, la mujer, tiene un tema de salud mental complejo. Por favor, que pase por insana, que está loca. Cualquier cosa, díganle. No toma la medicación y la caga. Estoy buscando el dinero que le dieron para reponerlo. No sé, Ricky, parece falso. Cínica. ¿Lo echaron del canal por esta situación? Sí. A la pepeta. La mayoría eran conocidos de morgado. Hoy salió en el diario que ibas a reflotar Cablín, ¿puede ser? Hay... ¿Proyecto con Canal 9? Proyectito, ahí está, sí. Con Canal 9. Con Canal 9, exactamente. Ni se te ocurra. Cuando mi hermano Camilo me empieza a mandar todos esos links, yo, era re tarde, le escribo a ella y le digo, mira, Vanessa, me llegó esto, te pido por favor, explícamelo. Cu, 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 cu. No, eso fue una cama que le hicieron a Clau cuando estaba en la política, la gente de TN. Se nota que está guionado y que son malos actores. El jueves avisa que no venía a trabajar el viernes. Una locura, pero vos me conocés. ¿Cómo me vas a decir que yo estafo gente? ¡Corre, corre, Huguito! ¡Ay, ya! Creo que se fue a parar, ¿eh? ¡Barrida! Esto le queda, independientemente del proceso personal que tengan, si es que de verdad hay una persona enferma en la pareja, a nivel legal, debemos ser las consecuencias que no va a tener, la estafa en la Argentina, estamos viendo acá, será reprimido con presión de un mes a seis años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, le vendés a alguien algo trucho como original, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, que podría ser este caso, o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa, negociación, o valiéndose de cualquier otro ardido engaño. Uno a seis años, perdón, un mes a seis años, por lo cual en general con un abogado bueno, que además lo patea para adelante hasta prescribe la causa, que le da bueno esto a nivel mediático que no es gratis. ¿Quién tendrá la culpa al final? No, pero la mancha. Que él le echó la culpa a la esposa. Bueno, él admite igual. No, si le echa la culpa a la esposa de alguna forma, y de verdad se comprueba que la esposa es directamente inimputable. Ahora, yo nunca en mi vida escuché de una enfermedad psiquiátrica que te hace hacer estafas. Nunca escuché. Bueno, cualquier consecuencia puede tener. Pero perdón, acá Bárbara García dice que ella le dio dinero a él, mil y pico dólares para una computadora. No era solamente a la señora. Claro, no es que no estaba enterado. No, no. Igual es un besito como de patas cortas, porque te dura poco. En cuanto no entregás lo que vos supuestamente tenés que comprar, se te terminó. Y aparte, él puede mandar un audio desconociendo y enojándose como lo hizo, solo si se trata en este caso de las computadoras. Pero anteriormente ya pasó con carteras, y anteriormente pasó con zapatillas. Entonces, claro, ya cuando pasaron tres veces ya no es un error, claramente. Bueno, no le compren nada más, entonces. No, obvio. No, bueno. No, ahora ya está. Es que no te vende nada. Ahora hay que ver si devuelve la plata. Él dijo que va a juntar la plata como sea para devolver. No, dijo que va a robar un banco. Bueno, no va a robar. No sé qué mejor o peor, pero bueno. Pero que lo va a devolver. Ahí se verá si es verdad. Es muy involucrado con la política en un momento, de mucha militancia. Entiendo que ahora está más cerca de Cuneo que de la Cámpora. Pero está bien ideológicamente, lo ideológico es otra cosa. Pero bueno, una carrera breve finalmente. Porque es un hombre joven. Bueno, esto nos abochorna un poco, por no decir que nos mortifica. Porque trascendió el ámbito del propio programa. Hay que quedarse, Beto. Fue a las redes. Hay que quedarse. Tenemos que quedarnos. No me gusta la gente. Tenemos que afrontarlo. En este momento de Argentina que la gente pida que me echen. No. No te pijas. Sí. No te pijas. No te pijas. Claro, no te pijas. Estás metiendo con el pan de mis hijas. No te pijas la poquita muerta. Mirá que tuviste oportunidad de evitar esto. Sí. Se victimiza. Pero una cosa fue llevando a la otra. Nosotros te avisamos, Chiru. Sí. Que no terminaba bien. Porque es incompatible, ¿viste? Porque va. No vamos ahora a seguir metiendo el dedo en las llagas. No, no sigamos metiendo el dedo en las llagas. Entiendo, yo creo. Porque a mí no me avisaron nada. Pero me contaron que a nivel canal dijeron, chico, basta de andar paseando por programas. Nos prohibieron a todos. Nos prohibieron a todos. Nos prohibieron a todos por culpa de ella. Por culpa de ella. Que se equivocaron en la palabra. Decía que los talentos no pueden ir a otro canal. Ah, no hay problema. Ahí tenían que definir talentos. En los contratos, a nivel institucional, suele llamarse talento al periodista, la periodista. No sería el caso, ¿no? Al que está al aire. Bueno, vamos a ver qué repercusión tuve. A mí me asustaba anoche y esta mañana ver Twitter y otras redes. No mires, no leas. Yo sigo de la... Sigue de la... Lo robamos mucho a veces. No leas nada. No te frenes. No leas. En los haters. ¿Estabas ahí? ¿Eso es el hombre araña? ¿En la tribu? No. Era como el mago sin viente. No, en la tabla. La tribu era la versión femenina de la montaña. ¿Había algún hombre araña? Es el hombre araña. No sé. ¿Volviste a ir anoche? ¿Con Sandro? Bueno. Sí. Justo se... Ahora. No. Por si o por no. Me pusieron por inteligencia artificial. No soy yo. Ah, bueno. Anoche fue. Mirá que los querés. Es buena eso. Ahora, hay que decir una cosa. No soy yo, chica. La que estaba ayer en Enzo tampoco. No éramos nosotros. Y lo metiste en conflicto a Enzo. Sí. ¿No sé si que Ingeiro fue al final? No, que Ingeiro arrugó. Walter se bajó. No, se bajó. Yo te voy a contarle a la gente. Encito está con problemas con el alquiler. No sabe si mañana no duerme, no le tiene que tirar un futón a Edith o Mariano. No te dice que no da nada en este momento. Claro. Era gratis el viaje. Yo creo que Edith me prestó la garantía. Sí. Mentira. Por un tratamento. Pero la garantía. Pero no funciona. Entonces fue la de Mariano Fláez. Para alquilar. Pero yo tuve toda la intención. Es la propietaria. Es la propietaria, pero tenía un... Él fue porque pensó que se podía bañar en algún baño del canal. Pero tenés embargado en medio del departamento. No, no lo tengo. No sé por qué no quisieron. Porque yo tengo el departamento. Se lo ofrecí, se la di, pero yo lo compré con una hipopáeta. Porque decía ahí termina y me dijiste. ¿Qué hipopáeta? No lo tendrás embargado, ¿no? Esto suspenderlo hace una semana. Lo debe tener embargado. Está embargado. Yo no puedo tomar ninguna medida. ¿Suspenderlo en el pan de la boca? ¿No estás pidiendo que nos saquen del programa? Tendrías que haber dicho sondro en mi vida. Como hacen en la secundaria. Pero eso menos. De a uno, chicos, que no se entiende lo que dicen. Sí, vamos a ver. Parece que la chino no aprende más, che. Y haciendo oídos sordos a todos los sabios consejos que le dimos, se mandó de nuevo anoche súper excitada a la tribuna de Gran Hermano para saltar y gritar como una mocosa con varias décadas en su haber. Una peligrosa actitud que pone en riesgo el buen nombre y honor de bendita bandera que Edith dice representar. Ni los fans de Justin Bieber se atrevieron a tanto. A los tiros. Mire. Veracito, ¿estamos el lunes para ir a Gran Hermano a la cala? A ver si sale Cata o Furia. Pues, ¿en serio estás hablando? Sí, ¿en serio? ¿En serio? Yo me tengo que ir a la casa con los tantos amigos. Y vamos a disfrutar ese problema. Fiestamos, ¿eh? ¿Cómo? Hay fiesta. Hay fiesta. Bueno, sí, fiesta. Una de esas. Sos jubilada, sos goloso. No sé cómo estoy afuera. ¿Es capaz que soy re fuerte o no? No tengo idea. No sabemos nada. No. Lo que vos hiciste a veces es que en la casa, tipo, cambiaste un montón de las cosas. Llegan a hacer el cariño de todos. La pregunta es, esto, todos estos tipos, ¿de qué laburan? ¿De qué laburan? A ver, ¿quién le da dos o tres meses de licencia para que se encierren ahí? Para decir pelotudeces, para encamarse, mina con tipo, tipo con mina, mina con tipo cualquiera. Para hacer todo este festival. Vos estás, técnicamente, a esto de una sanción del canal. Epa, epa, epa. Yo te dije que se mezclan las cosas. Cuidado, ¿eh? Porque por ahí te llevaron para eso, negra. ¿Para qué? A la radio. Cuidadito. Para que arrastre gente a gran hermano. Pero, ¿por qué vos decís que hago campaña? 12 segundos después. Ella tiene toda una teoría. ¿Qué pasa, Edith? ¿Qué? Sería injusto que se vaya Furia hoy, porque Catalina entró por el fandom de Furia. Muere por la cámara, sí, su adicta. Los chicos están 24 horas en la casa, obviamente, que dice... ¡Que se vaya de listo! Beto Cacela hace c*** a todos, más a Del Morbo. Edith da vergüenza ajena a una señora grande. Le encanta la cámara, ja. Primero que a mí no me gusta verte ahí en la tribuna de gran hermano, porque das, con todo respeto por los que van, una cosa es que vaya, el mago sin dientes, con todo cariño por el mago sin dientes, o un fan de Santiago del Moro, o un fan de Furia. Es una cara de bendita. Nos baja el nivel a todo, como bruja. Perdona al televidente si le está chorreando grasa por mil disculpas. Obviamente que dice cosas incorrectas, que no avalo, pero... Escuchame una cosa, Edith. Vos que te estás riendo ahí como una boluda. ¿A vos en serio te gusta esto? ¿A vos te gusta esto? Yo te tenía como una mina más o menos piola. ¿Te gusta esto? Mamita querida. Como amante del juego, como que me gusta el juego, me da bronca que los chicos estén tan resentidos, porque los sacó uno a uno a cada uno de los... A mí me da vergüenza, realmente. Consulta, Beto, si por traición hay que sacar a Cata de la casa, ¿no debería sacar a Edith por ir al programa de GH? La cosa no termina acá. Esto no lo podés hacer, escucha. Tengo miedo que termine muy mal esto. Enzo, a Enzo, y este mensaje para Enzo y para Romina. Escuchen, el lunes, la gala es dos de doble eliminación. Vamos el lunes a Gran Hermano, a ver quién sale, si salen Cata o Luna, o Cata, digo, Cata o Furia. Enzo, vos el lunes estás en la grilla, la Romy no, pero si nos encontramos a las 10 de la noche a la puerta del canal, vamos. Directamente es una mafia. Ella en el grupo dijo, no le digan a Beto, no le digan a Beto porque también no le cae tan bien. Eso no es periodismo, eso es ser buchones. Edith Hermida, Romy, Walter y Enzo vamos a GH. Edith Hermida, no hagamos mucha bandera que Beto nos bardea. Bueno, marche preso, flaco, pero no marche preso seis meses, marche preso 30 años, flaco. Si te bajás, soy de ir a Gran Hermano, de si me bajo. Bueno, bueno, si me bajo. ¿Vos le creés? ¡No! ¡No! Yo la pregunta que me hago, ¿por qué tiene vincha la pelada esa? ¿Por qué tiene vincha? Mamita querida. Yo no coincido con Edith para nada. Yo creo que... Para que el juego de verdad se torne interesante, debería salir Furia. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh? Voy a decir algo. Bueno, bueno, bueno. ¡En que Corado se calla! 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 Una mujer grande. ¿O no? Opinión personal. No la banco más. En Bendita está muy soberbia y mala onda. Hoy hundía al programa cada vez que intervenía. Que la jubilen del panel. Esta placa es especial, no por Cata, sino por lo que hay detrás. Cata sola ni en pedo por sacar a... En una placa común, necesitamos nosotros y dos o tres más, qué sé yo. No hay duda, esto es una por... ¿No puedo creer que terminemos siempre hablando de él? ¿Y qué querés que hablamos? ¿De gran hermano? ¿Qué vas a ir en el barrio? Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Se picó mal. Pero a pesar del papelón, la Chiru se fue saltando en una pata de la gala. Ya que su amada Furia aguantó los trapos y eliminó a su archienemiga Cata. Tranqui Cata, que mañana estás de panelista con nosotros y le vas a poder agradecer a Edith en persona. Y esto llega a su fin. ¡Arriba, vamos! Juliana, Catalina, Catalina, Juliana. Mira, doctor, tengo el culo, yo no le pregunto. ¿Quién deja la casa es Catalina? Mirá quién venó, mirá quién venó. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Ya está, capítulo terminado. Terminado. Si el señor Cuellar es el dueño de gran hermano, te quiere que te duplique el sueldo de lo que ganas acá, que no creo porque dicen que muy bien no paga, no rodo, no se rodo bien. Que va a ser difícil, pero bueno, que invierta y que te lleve. ¡Va gratis! Yo si te duplican el sueldo, encantado, feliz por vos. Para mí sería una pérdida, acá el agujero lo que dejaría... A mí no me gusta que la gente pida que me eches, eso no está bueno. El hater... Me jubilen, ¿por qué? ¿Por qué dicen esas cosas? Yo soy una persona que tiene sentimientos, meto la pata, me equivoco. El que esté libre de meter la pata que tiene la primera piedra. No metiste la pata. Ahí se hace la María Magdalena. Lo único que falta. Lo único que no es una metida de pata. Lo que no entiendo es, de acá no te dejan ir, pero allá te dejan entrar. Claro. Eso es lo raro. Ahí no hay que no decirlo. Va a salir un día. Voy a decir algo a favor, Edith. Las trataron como una diva. Llegamos, teníamos el estacionamiento, su sillita al lado de los participantes. Entonces, por ahí Telefe la quiere de verdad. ¿Alguna de qué participantes? De todos los excellent hermanos. O sea, no fue el tema. Tampoco es un lugar de privilegio. ¿Te pagaron la nafta? No. ¿Un biático o algo? Porque quería estar en una gala que era importante. A mí me gusta el juego. ¿Por qué no te pusieron en la tribuna como cualquier persona que va a la gala y te pusieron en...? Yo les iría a decir, negrita, blanqueame, si te están tirando un manguito. Ahí está. Bueno, yo me hago el... No es vergüenza cobrar. Viste, vos en purario libre hacé lo que quieras. Tenía ganas, chicos. Bueno, pues en mi mano voy más, ¿qué voy a hacer? ¿Está? ¿Me quedo o no? Es peor, tenés que existir ahí, entonces. ¿Qué tengo que volver a mi casa, chicos? ¿Vos a qué hora te levantas a la mañana? A las cinco y media. ¿Vos te levantas a cinco y media y tenés ganas de ir a once y media a doce de la noche ahí? ¿Sabes qué? Igual que se olviden los haters que quiere que sea. Claro. Edith se va conmigo. Sí, nos vamos, sí, juntos. Nos vamos juntos nosotros vos, que quede grabado. Escuchame, yo no me voy de acá, ni en pedo. No, no, no. Como te digo una cosa, no me gustó todo el tropezario, pero ya está. Ya está, ya pasó. Vuelta de página. Es de la familia. Soy de venta. Sí, Frodito. ¿Cómo es esto? No, no, me... Frodito no va, que fue su negra de la niña. Yo no. Me gustó cómo manejaba la tribuna. Sí, me gustó. Sí, tiene manejo. Tiene una magia. Tomátela. Encima vas de donde y tomá tela. Pero era divertido eso también, no me ofende. Pero es peor que vayas a la luz, tenés que exigir ahí un... ¿Sabés lo que es el momento? Pero para qué, si yo fui porque quise. Pero andá a tapearle con la obra de teatro. También, bueno, me voy a Colón. Me voy a... Me extraño eso. Aguantela. Quiero que vayas a la obra de teatro ahí en vivo. Que haya... Y a Concepción. Que haya promocionado ahí en Tres Ríos. Santiago, disculpa que tengo que... Ah, eso sí. Si vos me decís. Sí. Hasta 123 puntos. La verdad... ¿Quién es lo de la obra? Claro. Ahí debería haber dicho. ¿No lo haces? Soy tenente ahí. Acá aprovechás las pausas y lo metés. Acá allá. Me equivoqué. Ahí sí, es verdad. Me equivoqué. Yo creo que va a haber metido el chivo de la obra el 27 de abril. La única... Andá a hacerlo ahora. ¿Es público para tu obra? Claro. 23 puntos estaba haciendo en ese momento. Sí, sí. Sí que había. Votaron 9 millones de personas, ¿no? Sí, votaron 9 millones de personas. Una fortuna. ¿Cómo dicen? Sí. ¿Por qué tirás esa cosa? Sugerente. Porque es inchequeable y en un país donde está todo devastado que la gente siga gastando un montón de... Incomprobable. ¿No te cierra? No. Pero estás dudando del formato de donde vos saliste. Sí, yo lo digo. Pero 9 millones de personas es el 30% del país. Es un montón. No hay chance. No hay ninguna posibilidad. Esto es... Incomprobable. No. Es que no es una persona. Papita en un portal. ¿Pueden votar? Una persona puede votar. No. A ver, ¿cómo? Filoso... No, más. Laburado. Laburado. Laburado comentario de Frodo o de Agustín Guardi. Denuncia. No creo que hayan votado 9 millones. Urgente. No, no, no. Mucho. Si bien es cierto que más una persona puede emitir más de un voto. Claro. Claro. El ex gran hermano puso en duda... Sí. Parece raro que hayan votado tantas personas. Si era una placa importante... En el contexto como estamos se llenó de argentinos en Qatar. El 20% de la modulación nacional. Pero no es raro. Una misma persona puede votar X... Muchísimas veces. Sí, un montón de veces. O sea que... Si no eran 9 millones de personas. Es raro, ¿eh? Bueno, 9 millones de votos. ¿Puedes decir que está manipulada esa cifra? Sí, puede ser. No sé. Es el botrucho como en el supermercado. Podrías para desfalsar, viste, dieron un número más grande. ¿Crees que solamente se hacen los números más grandes o por ahí que se cambia, que estaba ganando uno y dan vuelta la votación? Eso no te lo sabría decir. ¿Qué pensás? Pero, y no sé, viste, es un reality show, gran hermano. No lo estás negando. Además, una competencia es un reality show, pero es raro que haya tantas... Uno o dos millones siempre es lo que más o menos se estila en una gala. En la final hubo ocho millones. Ocho millones en la final de la anterior edición. En la final de tu edición. Exactamente. Parece raro, ¿no? No, a mí no me parece raro. Cuando le siguen las cuentas a los padres... Lo dice Frodo, ¿eh? Sí. No lo siguen nosotros, pues yo no entiendo. Parece mucho el 20% de la población. Va, como dice Ani, también se va que uno pueda votar. Claro, es la misma persona que va a votar. Pero es un fenómeno. El programa, la verdad, es un fenómeno de audiencia. Indiscutible. Cuestionable, ¿no? No estás entendiendo ningún juego, Horacio. ¿Eh? La nuestra es la de Lola. ¿Cuál? No te la voy a chucar, por lo que me estoy... ¡Ey! Bueno, vamos. Sí, vamos. A ver, parra, ¿cuál va a ser la uno? La última. La cinco. Vamos al piso. Débil. Débil. Débil es. Los rebeldes. La rebelde. ¡Sí, no! ¡Sí, señor! Sí, señor. ¡Sí, señor! ¡Te daño! Ahora tenemos que elegir una persona. No hay hablación de este, lo que escucho cuando lo decían. No, no, no… ¿Puñe? Dos tramposos, son una mierda. ¿Jugar a nada por un chico? ¿De Argentina? 5 o 4. Bueno, vamos, vamos, vamos. La primera. Esa. 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 La segunda. La primera. Esa. Esa. La lana. Mujer. La sucia. La gorda La sucia La mugrienta La arruñosa La arruñosa La arruñosa La banqueta La perosa Insoportable De Galce ¡Ah! ¡Nos peces! ¡Nos peces! ¡Ravisote! ¡Nos peces! ¡Nos peces! ¡Ganamos! ¡Dos pocabamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Parejo! ¡Lo dijo que insoporable me enseñaron a mí! Bueno pero ganamos Muy bien, el participante. Walter, ¿se llama? Sí. Mirá qué bien, porque, bueno, es como la insoportable esta señora. Porque hay que sacar la insoportable levedad del ser en este juego. Es verdad, esa es parecida a la que estaba en el gran hermano ayer. La señaló y la sacaron. Y sacaron de una. Déjame saludar a Rodolico Rodolico, un compañero que para nosotros va a ser, si es que se va porque se está jubilando, tan jovencito como lo ven. Hay que jubilarse, hay que jubilarse. Bueno, sí, por un lado, que sea para un momento de felicidad de la vida, porque jubilación viene de jubilares, de júbilo, de alegría. Debería ser la etapa más feliz de ser humano. Que lo sea, Rodolico, en nombre de tanto compañero a quienes has representado durante mucho tiempo. Por ahí sigue vinculado de alguna forma al género, quiero pensar que sí. Pero va a ser una de las últimas veces que lo tengamos ahí manejando una cámara, que es lo que hizo toda la vida. Cuarenta años de televisión. ¡Eso! Yo es joven, yo es joven, así que arranque una nueva etapa, porque yo lo veo sentadito en una sillita viendo tele. O disfrutar. Viendo bendita. Que sea con felicidad, Rodolico. Bueno, mirá el encontronazo menos pensado entre Marcela Tauro y Lissi Tagliani. Marcela Tauro dice que, entiendo yo, había cortado, típica situación, cortás una relación y después se entera que hay rápido, rápido, no a los dos años, rápido intercambio de mensajeo con Lissi Tagliani. Exactamente. Lissi, aparentemente, le escribe al ex de Tauro y lo que es más grave de esto es que el ex de Tauro le escribe a Marcela y dice, che, mirá quién me escribe. Y le manda las capturas. Ahí lo tenés. Eso es lo que le duele a Marcela, enterarse por su ex. No, pero en la acción. Pero ellos son amigos. Y dice que le sigue doliendo hasta ahora. Pregunta a Frodo si son amigas. Son amigas, tienen un lazo un libro. Son ex compañeras de trabajo. Sí. Para mí Lissi tiene que aclarar esto. No pasa nada. Yo exijo una explicación. Sí. Para mí. Porque sufrió mucho Tauro. Ella dice que todavía le sigue doliendo. Claro. Hoy lo discutimos brevemente en la radio. Depende si hay una persona que da un duelo o si le da igual. Más sí, llévatelo. ¿No? Claro. No, ella quería volver. Igual es raro. No, no. Podés haber terminado en las mejores formas. Pero no da para que una amiga o compañera de trabajo. Yo conozco casos donde Campa se pelea con una pareja. Y el tipo dice, che, Campita, ¿cómo está la cosa? Ah, pero avísame. Avísame. Dale para adelante. No, no. Pero al otro día le mandás un mensaje. No, me tenés que avisar. Al otro día. Si yo sé que a Campa no le importa nada, yo voy. Dale para adelante. Tenés que avisar. Nadie es de pertenencia de nadie. No tenemos que estar avisándote. Hay código de amistad. Pero lo que yo no entiendo es por qué el ex de Tauro le muestra los chats a Tauro. Porque los hombres son así. Aunque no lo creas. Habrá querido demostrar que es un pibe limpio, cristalino, probo, transparente. No, para ese mando la parte. Vamos a verlo. ¿Usted creía que las robamaridos habían pasado de moda, Doña? No, que ya los hombres eran responsables de sus propias patinadas. No, nada de eso. La temible figura de la Buscona sigue vigente. Hoy encarnada nada menos que por la simpática Lizzie Tagliani, quien se hizo acreedora del inefable mote por sus atrevidos mensajes al reciente ex de su amiga Marcela Tauro. Ver para creer. No hay que estar al lado de la gente que traiciona. Este personaje hizo eso. Y muy bien hecho. Yo aplaudo a esta mujercita. Marcela Tauro habló por primera vez de su enojo con Lizzie Tagliani. Me clavó un puñal. No hiciste este análisis que estamos haciendo nosotros. No, no, para eso están ustedes. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. Estamos para analizar, tiene razón. Podemos analizar muchas cosas también, ¿eh? ¡Ojo! ¿Por qué no analicemos de la feña? La Tauro. Sabemos a qué me estoy refiriendo. No puede ser más mala. Ya no. No, justa. ¿Te metés conmigo, mi amor? Puedo meterme, ¿eh? Ojo. No entiendo qué está pasando. Menos más que analizamos el programa y no analizamos otra cosa. La vida, por ejemplo, ¿no? ¡Para la pepeta! Ahora, ¿a qué te referís con la verdad? Lo que vos sabés también. ¡Tieza! Conmigo tuvo algo puntual. Juegan. Reconozco que conmigo tuvo algo puntual, por eso yo estoy como dolida. ¿Qué te duele? No sabía, por eso entiendo. Yo tengo códigos y no lo dije nunca. ¡Nunca! ¿Y ella sabe qué es? Es muy inteligente, me parece que lo debes saber. Marcelo, ¿lo tuyo fue con Lizy? ¿Laboral o personal? Solo eso. No, no, yo te acabo de decir, tuve un problema personal. Personal. Ah, ok. ¡Sangre! ¿Sabés por qué me da bronca? Porque ustedes se hacen los boludos también. Sí, claro. A Baru, yo lo conté esto. Fuera del aire lo conté. Entonces, no lo quiero contar. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Pasó, pasó, ya está. Bueno, nada más. Punto. Por momentos, me da un poco intenso. Si yo lo hubiera querido contar en su momento, lo hubiera contado. ¿Me molestó? Sí. Me molestó y me duele. ¿Qué te duele? La verdad, ya sentí que me clavó en puñal. Y la verdad que no me lo merecía. ¿Qué corno pasa ahí? ¿Muy enamorada se te ve? Sí. Sí, muy enamorada. ¿Es el gran amor de tu vida, Marcelo? Ay, esos títulos. Que debemos saber, a ver. Liz, ¿le llamamos todo eso? ¿Qué es lo que más te gustó de él? Lo que más te impactó. La edad, no. La edad también. ¿Y a vos qué te gustó de Marcela? Como, mirá, es una bomba, mi novio. Sí. Estuvieron juntas en el programa de Del Moro. Después Lizzie se va. Dale, decilo. Pero quedaba como un lazo de buena onda, amistad, llamalo como quieras. Amistad a un punto, porque apareció un chongo en el medio y complicó todo. ¿Qué sabés? ¡No! Lizzie me clavó un puñal por la espalda. Es fuertísimo ese textual. Es fuerte, muy fuerte. Porque habla de la traición. Ah. Lizzie lo llamó, le escribió un mensaje al novio de Tauro. ¿Qué? Cuando se separó de Tauro de él. ¿Cómo? Lo busqueteó. La China Suárez hizo. La gran China Suárez con Icaro. ¿Qué? ¿Cuándo? Algo similar. Yo quiero escuchar a Nancy. Cuando Lizzie se separó de Leo Alturria, que fue un escándalo, yo estaba en intrusos en ese momento. Y la verdad que la Tauro la revancó a Lizzie en todo momento, la apoyó, porque en ese momento ella era la traicionada y todo lo demás. No hay más código. Yo me voy de este programa y me entero que Braille se separa, no voy a tirarlos a Alex de Braille. La quiero tanto, padre, es tan buena. El día que ella cuenta en privado que se estaba separando y muere su madre, Lizzie le escribe, según esta versión, a Martín, al novio, ex novio, en ese caso, se estaban separando. En ese momento también hay que decir, porque hoy Tauro está nuevamente con Martín. Sí, volvieron. Y el chico le manda los mensajes, le reenvía los mensajes a Tauro de lo que le había mandado Lizzie. Un kilómetro. ¡Qué pasa, la desgraciada! ¡Adelante! ¿Qué pasó con la Tauro? Se habla tanto. Me acabo de enterar. ¡Ah, pero bueno! Obviamente le mandé un mensaje a Marcela porque no sé a qué hacer referencia, en qué pudo haber sido. Vi ahí que por ahí podía hacer unos mensajes de Martín. Dale un besito, que querés. O sea, yo todas las conversaciones que tuve con Martín, las tuve como charlando como novio de Marcela. O sea, no me lo imagino sin novio de Marcela. ¿No fue un tiroteo, un levante? No, no, no. Creo que siempre fui muy respetuosa. Creo que siempre fui muy respetuosa. Sin cuengüencha. No sé si en algún momento habría hecho alguna pavada de las mías, pero no, no, no creo porque él no da lugar al chiste. Sí, loco. ¿Qué masacre? Se destruyó todo. ¿Te contestó ella? No, no, todavía no. Pero sí me gustaría saber, viste, que la pude haber lastimado. No te hagas la buenita porque sabemos de dónde venís, cómo te ganaste el espacio y las cosas que dijiste. Porque ya te digo, ella ha sido muy buena conmigo desde mucho antes, desde que tenía la peluquería en Montevideo y Santa Fe. ¡Dejá de poner en publicidad a la c*** que te parió! No somos amigas, pero realmente sería una guachada de mi parte hacer una cosa así. Creo que siempre fui muy respetuosa. No tuve, no tuve intención. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. ¿Qué nivel de confianza tenían para que de la nada le mande un mensaje a Martín y no a ella? ¿Usted a quién les cree, Doña? ¿Lizzi se quiso hacer la China Suárez y el candidato resultó más pollera que el propio Icardi? ¿O fue todo un malentendido por comentarios juguetones? Vos dijiste, tenemos barrida. ¿Y yo qué hago? Yo lo digo en cámara. Barrida. Sebastián, ¿no es Sebastián? Escuchame una cosa. La radio es un ámbito donde hay mucha intimidad. Vos pensás que, ah, bueno, si vos es un poquito de aire, tirás dos temas musicales, y ahí viene, viste, ustedes todos... Claro, sí, contamos. La confesión, ¿qué te pasa algo? Ah, vengo medio tiroteada con el flaco. Es de confesiones mutuas. Sí, sí, de verdad. Seguramente existió eso en los cortes, en las tandas, y sintió que se sintió traicionada, Tauro. Esto pasa por la... No sé, ahí alguien habló porque falleció Carmen hace un tiempo. Sí, sí, fue todo para la misma época. Y entonces se mezcló, viste, porque por algo ahí dijo Lisi, yo le mandé un mensaje, ni me contestó. Le clavó el visto. El enojo está intacto. También en toda esta mezcla se pone en duda en qué momento fue esto, porque Lisi acaba de cumplir, de celebrar un año de casada. Claro. Entonces no nos dan la fecha, porque Lisi, previo al casamiento, estuvo un tiempo de novio con Sebastián, su actual marido. Exactamente. Hay tres o cuatro mujeres en la farándula argentina y resiste. Pampita, Jujuy Jiménez, China Suárez, y ahí nomás Lisi Tagliani, ¿eh? Sí, verá. Es buscar. Y resistir, no sé qué tiene. Muy sexual, quizás. Sí, para mí. Para mí, sí, hay algo ahí. Porque también a veces, capaz que en el ambiente se va a conocer, no, no sabés lo que es Lisi. ¿Cómo? Con un tipo, como con una chica. A mí me parece que Lisi, cuando ella explica que los mensajes tal vez dijo algo de cómo soy yo, me parece que está como pidiendo un poco de disculpas. Me pareció a mí. Sí, sí, ahí con una... No, 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 se está atajando un pibio. Porque parece que cuando usás el sentido del humor, aflojás la tensión. Y ella quiere aflojar la tensión. Bueno, no, lo único que queda es que muestren los mensajes, porque ahora nos queda a los demás creerlo uno o la otra. Bueno, porque el mensaje lo tiene en su sodicho, lo tiene que mostrar Martín. Bueno, el señor que le mostró a Tauro. Marcela. No, Marcela no lo tiene, supuestamente, lo que yo entendí. Sí, sí, le mandó la cámara. Lo vio del celular. Ah, bueno, bueno. No se lo mandó, se lo mostró. Yo me vinculé. Yo me vinculé con una chica a poco tiempo de cortar con un amigo. ¿Pero vos hablaste con tu amigo? No. Ah, bastante garca. Bueno, no es para que te... Amigo, amigo, amigo. Conocido, pero... Conocido. Es totalmente legal. Pero pará, ¿cuánto tiempo pasó desde que vos te enteraste que se había separado? Qué bueno. Un mes y medio. ¿Y la buscaste vos o te buscó ella? Fue mutuo. Bueno. Pero a lo que iba es esto. No, no, había una relación con el pibe. Una amistad. En el momento de la verdad, me costó un montón. Ah. Tampoco te vamos a dar el premio Oscar. Por tu amigo. Al contrario. No se te... Bueno, la cosa no funcionaba. Claro. Sí. Te dio culo. Tuve que inventar una excusa. Después tu amigo se enteró de este tema, de que estuviste con su ex. Con el tiempo, sí. Y cómo le acabará. ¿Y cuánto da la relación? No, ya no le importaba. También la gente... No, fueron dos o tres tats. La gente del medio exagera un montón amistades que no existen. Que seas compañero de trabajo, no inhabilita que me pueda gustar tu pareja. No, no, pará, 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 pará. Porque nos somos amigos. Vos hoy tenés una relación. Por ejemplo, vos tenés sentadito al lado a la Romy Escalora. Sí. Hay una cosa, yo los veo todo el día, divina relación. Sí, claro. Él le hace las trencitas, ellas le dicen aquí, yo le digo, mañana la Romy, ¿viste? Se separa. O al revés, o te hacen un daño a vos. Te va a doler, porque hay una cosa de conclusiones mutuas, de ir a tomar... Sí. Yo estaría con un ex de Romy, porque es mi compañera, no es mi amiga. Pero si vos te separas, vos te separas. Ya lo que estás diciendo, pensalo bien. Sí. Pensalo bien. No, no, yo le haría, yo le haría un ex novio. No, 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 no. Trincate a la mujer de todo el mundo. Ahí está. Tinelli. Tinelli la llamaba, ahí está, la usted decía, la viene llamando a mi mujer. Sí. Mientras estaban casada. Una locura. Estaban, y cuando se separaron y se pusieron de novios, no estuvo bien esa relación. Pero ahí es de a dos, ahí es de a dos, si Lizzie le mandó mensajes y hubo un histeriqueo, lo que sea, que el pibe se haga el que él no tiene nada que ver y le muestre los mensajes a la Tauro, para quedar bien él, es un desastre de parte de él. No, porque las cosas son de a dos, Lizzie no le iba a haber dicho algo de la nada. Pero qué más importante, una amistad. Yo las mato, si alguna de ellas hace esto, yo las mato. No, digo, qué más importante, una amistad o la posibilidad del amor de tu vida. El amor de la vida. O una noche de sexo. No, para mí es una amistad. No, 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 yo las mato. Yo las mato. No, perdón, nosotras somos compañeras, no somos amigas. ¿Te pasó, Frodo? Podemos. ¿Te pasó? Nunca me pasó algo así, sí, me han metido las cuernas, pero no. Te han metido las cuernas. Sí, nunca era un amigo. Vos sos hétero, ¿no? Sí, o yo no lo sé. ¿Abordarías una chica que acaba de terminar o está terminando con un amigo? ¿Con un amigo? Es terreno prohibido. Me costaría un montón con un amigo. No, con la novia. Con la novia, no, sí, te costaría un montón. Sí me puede pasar con alguien que no conozca, así que me diga, che, yo recién estoy saliendo de una relación y... Ah, eso. Eso sí, pero con una... Pero hay gente, hay gente que lo estira muchos años. Y aparte me suena, me suena un poco también picaresco porque quiere decir que desde antes había algo. ¿Cómo sabe qué ver eso? O sea, acá, basta. ¿A quién le robaste? Es que es esa posición en la que está. Ahí prescribió. No, hay gente que guarda mucho tiempo, considera que es la persona desde ella, como Paula Chávez. Ahí está, ahí está Ani con el novio. No, Edith con el novio. Pedazo de boludo. Basta, basta. Pedazo de boludo. No estoy participando de este tema, así que no me metan con una Delfa ni nada de eso. Ya huevón, boludo. Bueno, a mí me dolería si es así, como dice Tauro, yo estaría... No, si Tauro está mal, eso es intransferible. Sí, claro. Es la sensibilidad de cada uno, por algo lo siente así. Pero si no eran amigas, como nivel Paula Chávez, Zaira Nara, no pasa nada. No, vos que no tenés sentimientos. Ay, que no sean amigas, vale. Mirá a Carleta. Las Carlas, las Carlas, maestras jardineras, con carita, carita Evangelina Anderson, rubiecita, con el pelo asombrado. Carita de nada, sí. Fuiste la seño de mi bebé y te... No. Ay, carita. Arruinaste mi familia y nadie arruina nada. Pero perdóname, él pasa a calle, no tiene que ser para el marido. Totalmente. Es muy machista eso. Es muy machista. Es de nuevo buscar que la culpa es la mujer. Para los dos. Lo que pasa es que hay varones que con la maestra jardinera tiene una debilidad, Mariano. Hay humor, boy. ¿Viste? Sí. Pero yo creo que... Me voy, pero... En el caso de Tauro, me parece que es al revés la cosa. ¿Qué querés decir? Escuchá esta teoría. A ver. Él le muestra el mensaje a Tauro porque le tenía ganas a Lizzie y antes de que se entere que Lizzie le estaba escribiendo, él se adelanta. Ay, qué... Para que le dé día libre. Qué rebuscado. Te lo reanjo. Qué rebuscado. Es atendible. Qué cabecita esa, ¿eh? Qué feíto. Qué cabecita esa. Feíto, dice Iguadán. Qué feíto. No, no. Quiero mostrar esto porque después se pasa el problema. Ay, sí. Mirá lo que me mandó. Muy hermoso. Este es el Batimóvil. Hay Batimóviles según la época, ¿no? Porque estaba el primero que era el de Adam West, el de Bruno Díaz y el de los años sesenta. Este es el de la etapa, Val Kilmer, Nicole Kidman, ¿no? Sí, Batman Forever. Mirá, que te lo manda es Insta. Insta.import. Insta.import. Gracias, chicos, porque nos han mandado regalos. Sí, para todos. Gracias. Le vamos a seguir y le vamos a encargar cosas porque es como tener ahí Estados Unidos ahí que te traen todo. Sí, te traen todo de allá. Streaming. La chica Morena Beltrán. Sí. Vio Taxi Driver, considerada por los críticos, una de las mejores películas de la historia, fabulosa interpretación de Robert De Niro, una maravilla de película, pero aparentemente hubo cuatro minutos que tenían poco ritmo para la chica Beltrán. Bueno. Tiene que ver rápido y furioso para arriba. No, bueno. Vamos a verlo. Agárrense ahora los pantalones. Sobre gustos no hay nada escrito y hasta el David de Miguel Ángel a algunos le puede parecer un tipo en Tarlipes y nada más. Pero meterse con un clásico de Hollywood como hizo la periodista deportiva Morena Beltrán puede generar horda de cinéfilos enardecidos marchando con antorchas por la ciudad. Sucede que la muchacha en cuestión no disfrutó ni del pochoclo viendo Taxi Driver y no tuvo ningún prurito a la hora de manifestarlo públicamente. Estaría esperando que el protagonista cante y baile de la nada como en un musical de Disney. A ver, poneme la placa. Infobae. Morena Beltrán cuestionó un clásico del cine y revolucionó las redes sociales. Tiene cuatro minutos donde no pasa nada. Vos te das cuenta, ¿no? ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Me desilusionó. Un clásico, clásico mal del cine. ¿A mí? Y dije, ¿por qué? ¿Por qué estuve dos horas de mi vida viendo Taxi Driver? ¿Por qué estuve dos horas de mi vida viendo Taxi Driver? ¿Taxi Driver te pareció mala? No, no. No, no. O sea, le juro, no podía creerlo. No, no. O sea, le juro, no podía creerlo. Lenta. Es de otra época. Es lenta, es lenta, pero hay películas de otra época que son increíbles. Martin Scorsese cayó en una profunda depresión cuando se enteró que Taxi Driver le pareció aburrida a Morena Beltrán. ¡Sos terrible, eh! Es de esas películas que dices. A lo mejor no sé si es la 1, la 3, pero de las mejores de la historia no me queda ninguna duda. Tú me la mene a mí, yo te la mene a ti. Por la importancia y el peso que ha tenido en películas posteriores y en el cine posterior. Venga, saca de la, hombre. Siempre hace tiempo. La película es buena, pero yo creo que únicamente va a gustar un poco a cinéfilos o a gente que sea muy devota de Scorsese. ¿Por qué estuve dos horas de mi vida viendo Taxi Driver? No, no, no. O sea, le juro, no podía creerlo. Corre, corre, Huguito. Es un peliculón, Taxi Driver. Yo dije, Scorsese, dije, Scorsese, actúa De Niro, buena peli, tiene que ser sí o sí. Había escenas de 4 minutos en los que no pasa absolutamente nada. Había escenas de 4 minutos en los que no pasa absolutamente nada. ¿Estás hablando conmigo? Nada. ¿Estás hablando conmigo? Y nunca sabés si realmente la trama de la película va por la mina de la que se enamora. Si es por el tipo ese que termina matando. ¿Viste Taxi Driver o fucke Taxi? Morena Beltrán diciendo que Taxi Driver es mala y que no pasa nada. El cine no son solo explosiones y edición tipo TikTok. Alguien que le explique. Está caliente, caliente, está caliente como una paga. Me parece una obra maestra. No, no, no. O sea, le juro, no podía creerlo. Y eso se debe en buena parte a la visión de Scorsese y a su forma de pensar las películas, más que de rodarlas. Había escenas de 4 minutos en los que no pasa absolutamente nada. Que a Morena Beltrán no le guste Taxi Driver puede pasar. Yo le recomendaría ir a terapia, pero son decisiones. Lo que me hace ruido de lo que dijo son los 4 minutos donde no pasa nada porque esta generación de comunicadores entiende el arte como la inmediatez absoluta. Qué polémico, ¿no? Es una de esas cosas que hace Scorsese muy bien en todo su cine, que son como estos gestos muy virtuosos de maestro, pero que no son ultra explícitos. Había escenas de 4 minutos en los que no pasa absolutamente nada. A un nivel como de estarte llamando la atención todo el rato, sino que simplemente se te meten por dentro como espectador. A ver si aprendes de una vez. Ok, Morena Beltrán seguro se duerme hasta con Indiana Jones y los cazadores de la arca perdida. Pero por suerte, a los amantes del cine todavía les queda Nati J. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos son pucheros. Yo hago ravioles, ellos son ravioles. Nati J. Cada vez que quiero ver una peli en el cine, casi nunca, me fijo cuánto dura para terminar de definir si voy. Nunca. Ese es mi level de ansiedad. Me parece casi una locura saber que tengo que estar dos horas sentada en el mismo lugar sin tener el control, sin pausar, frenar o con culpa de irme. Es vida el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. O yo. La simplificación más común en estos casos. Bueno, los chicos quieren todo apurado. La inmediatez, la inmediatez del streaming y que está vinculado con las redes sociales y todo. La verdad es que yo conozco muchos, muy, bueno, ni hablar de chicos de los 20 que ya están dirigiendo cine o estudiando cine o guión y demás, pero chicos de 20 y pico que ven buen cine y diferencian una película. Después, obviamente, que te puede gustar o no gustar. Pero, por ahí hay que explicarles que hay directores que si te quieren mostrar a un tipo, en este caso, el personaje de De Nino, yo hace muchísimo que la vi, todos la vimos hace muchísimo, pero el vacío que tiene el tipo, digamos, te tiene que tomar cuatro minutos el director para mostrarte desde qué lugar piensa el protagonista. Y justamente porque hay cuatro minutos, los cuatro o cinco minutos del comienzo, te lo muestran en un lugar, en las calles peligrosas de Nueva York, donde el tipo piensa hasta que va a actuar. Pero, perdón, yo quiero decir, ¿existe la posibilidad que a ella no le guste? Perdón, a todos los cinefiles. ¿Puede no gustarle algo? Yo tengo un montón, una lista de cosas que le gustan a todo el mundo y a mí no me gustaron. ¿Está mal? Por ejemplo, bañarse. Game of Thrones. ¿Qué? Game of Thrones. Bueno, no me gusta. Bueno, está mal que no te guste. A todo el mundo le gustó, a mí, no me gustó. Breaking Bad. Vi la primera temporada y la di por terminada. La serie que te gustó tanto a vos, This Is Asha. Vi la primera temporada y dije, no estoy para llorar. ¿Y cuál sí te gustó? Hay un montón que me gustaron. Gran hermano. ¿Por qué? No, porque... Hay un montón de cosas que le gustan a todo el mundo, que supuestamente la gente que sabe le gusta. Y es personal. Bueno, pero ella no dijo que no me gustó. A mí no me gustó, dijo Morena Real. No, no dijo solo eso. Quizás porque somos de la misma generación te gusta. Morena Real me gusta. No, y también hay que explicar a la gente de tu generación, Edi, a los padres, que los hijos... La gente de marketing, cuando haces un video, te dice que los primeros tres segundos, si a los chicos no les llama la atención, los chicos cambian. Necesitan todo el tiempo que estés pasando algo. La última película de Scorsese me pareció una porquería también. Está mal. No, este es un clásico. Tampoco porque sea un clásico. En realidad nosotros no estamos... Nuestro informe no es, Morena, anda a aprender a ver cine. Reflejamos un poco la repercusión que tuvo en las redes, que estaba medio viralizada por ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, igual las redes se dan a la orden del día para matar a cualquiera que diga cualquier cosa. Y bueno, pero... Pero por otro lado se la vio entera la película, no la sacó. La vio, ¿no? La vio, no está mal. Sí. Es un montón. Que a veces viene a ver el programa. Oye, papucha. Este, fan de Bendita y de los Ramones, ¿no? Escuchá. Esto es dedicado a vos. Corte, breve corte, dos minutos y volvemos enseguida. Quedate. Acá estamos con más bendita temporada 19. ¿Cobraste en cito vos? No. Yo le cuento a la gente, porque por ahí no lo sabe, que esto pasa en todos los canales. Hay columnistas, panelistas, que cobran por intermedio de actores. Es así lo que llaman el bolo. Sí. Y lo que está pasando, tengo entendido que el canal deposita en tiempo y forma, y si no es así, que actores me lo desmientan. Y si es así, actores, ustedes muchachos, algunos nos deben estar viendo, páguenle a nuestra gente. No se demoren con la plata. Si la plata la tienen, ¿qué hacen con la plata? No, de verdad, de verdad. No, no, no. Tamara, ¿estás en la misma situación? Bueno, muchachos, no es tan difícil. Reciben el dinero porque esto es tan viejo como la tele. Y se le paga a los laburantes. ¿Qué hacen con la plata? ¿La mandan ahí a las caemanas y la traen de nuevo? Pónganse las pilas y páguenle a la gente, que es el pan de cada día. Claro. Tienen que pagar el alquiler. Así que, en lo posible, más rápido. Más rápido, no la trabajen. Basta de caminar la plata. Cuando ha habido temitas laborales acá, lo hemos comentado y lo compartimos. Y, en este caso, actores acá y en otros canales. Pónganse las pilas y no se hagan los vivos con la plata, que hay gente que tiene que pagar el alquiler a esta altura del mes, que debe del mes pasado, por ahí. Bueno, ¿cómo la pasaron? Espectacular. 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 Muy bien con Laurita ahora, ¿no? Sí. Bienvenidos. Lo mejor detrás de cámara, mirá. Igual. De topo para atrás. Bravo. De Rodolico para atrás. Pensar que por ahí es la última vez que agarrás una cámara, Rodolico. Ay, Rodolico. Sí, claro. Vamos a llorar. Vamos a llorar. Puede ser la última vez que agarró una cámara. Que va, que haga algo. ¿Querés mandar un saludo? No, a todos mis compañeros y todos los que han laburado conmigo, a todos ustedes, la verdad. ¿Quién te enseñó a manejar una cámara? Gente, hace muchos años. ¿Cacerta? No, antes, antes. Antes. Buena suerte. Ed Wood. Parece que... Ya se fue Fufi, ¿no? Ya no lo tenemos a Fufi. Bueno, se van yendo algunos compañeros que son jóvenes para la vida, pero por edad se van jubilando y los extrañamos, porque es el día a día, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por estar de nuevo lo mejor detrás de cámaras en el control. Sí. En la silla de edición, nuestro seleccionado nacional, como cada noche. Mañana quedate con Laurita, mañana en vivo, como cada noche. Que Dios los bendiga. Chao. No hagamos planes que mañana no es todo.